Reina de las fiestas patronales, San Isidro 2017, Belén Cantos Cano. Con los nervios y la emoción propia del momento, recibía la guapa esteponera Belén Cantos, de 16 años, en nombramiento de reina de las fiestas de San Isidro, ante la presencia de numerosos hermanos y a juicio de un jurado que no lo tuvo nada fácil. Cinco jóvenes optaban por el título, que tuvieron que ganárselo en dos pases, vestidas de cóctel y con el traje típico de campesina. Belén Cantos se encontraba muy feliz y afortunada de haber sido la escogida. Compartía este galardón con la familia, los amigos y sus compañeras de pasarela. Eufórica, porque es que no me lo creo todavía. Muchos nervios justo antes de que se sonara tu nombre, ¿no? Muchísimo. Podían haber ganado cualquiera porque eran guapísimas todas. La nueva reina recibía la banda de manos del edil responsable del área económica del ayuntamiento, Manuel Aguilar, y la corona de la reina saliente, Laura Vicente. Como miembro del jurado se encontraba Fernando Luis Aisa, quien fuera secretario de Imperio Argentina desde 1992 hasta su fallecimiento en 2003, y quien recibió el legado de los derechos del artista. Previa a la elección juvenil tenía lugar la infantil, que a través del sorteo el azar escogió a Adriana Caravaca, de 10 añitos, como la representante infantil de las fiestas patronales que era coronada por la reina 2016 Ainara Correcher. La nueva reina infantil, nerviosa y emocionada, no esperaba que el azar la eligiera a ella. Muy ilusionada porque no me lo esperaba para nada. ¿Y las compañeras? Pues muy amables y todas geniales. ¿Cómo han sido esos momentos previos antes de abrir el sobre? Pues muy nerviosa y nada, pues no me lo esperaba para nada. Entre pase y pase, el humorista malagueño Justo Gómez amenizaba la gala con su estilo inconfundible. Yo le tenía el tontón puesto a la voz de mi mujer. Y cuando el tontón con la voz de mi mujer decía, a los 100 metros gira a la derecha. Yo no había andado 50 y ya estaba dando yo la vuelta. Digo, váyase que se boquen mi mujer. La Junta de Gobierno de la Hermandad se encuentra en funciones tras la dimisión de su anterior hermano mayor, Joaquín López, debido a su nuevo cargo como concejal en el ayuntamiento. Circunstancia que ha motivado que la teniente hermana mayor, María José López, ejerza el puesto de responsabilidad hasta que nuevamente se convoque cabildo de elecciones. María José se mostraba agradecida con todos los asistentes. A todos muchísimas gracias por venir. Espero que cuando ya comiencen nuestros actos, el trigo, la romería, pues queráis seguir acompañándonos. Los próximos actos a celebrar por la hermandad serán el pregón el 23 de abril a cargo del esteponero Miguel López, la romería el 7 de mayo y la feria del 10 al 15, coincidiendo su último día con la procesión del santo patrón.